Y el 2-0 Yo no sé si Fuster quizá puede hacer algo más también Es cierto que le sorprende el balón Que es un disparo Incluso tenía gente por delante Pero creo que pasa por el centro Ahí recibe, se va abriendo un poquito No, no, es que no la ve Le pasa por encima la pelota Además Le pega un ligero bote a Van Persie En el momento de golpear Y el bote hace que la pelota coja ese efecto Que cae rapidísimo Cae rapidísimo el balón